¿Cómo te digo, Naco? ¿Te digo, Lau? ¿Cómo te digo, Naco? ¿Te digo, Lau? ¿Qué, Pedro José? Yo me lo creo. ¿Cómo te digo, Naco? ¿Y tú cómo vas? Tienes mala cara, no me digas más. Si yo te contara, me operé del quiste, tú me ves más triste. ¿Y Urquía? Toda la noche de juerga en Puerto Banús. ¿Tú lo veías? No, pero me lo ha contado la vecina. ¿Y el mundo? ¿Y el país? ¿Y el Santi, el de la Dolce Vita? ¿Y la portero? ¡Qué vergüenza de señoría! ¿Quién? El Urquía. Era amigo de Roca. ¿Desde cuándo? Pues desde cuando no debía. No parecía una señoría. Solo había que ver cómo vestía. Yo, que llevo años en Marbella, he visto jueces a pares. Y te digo, ninguno como el Manzanares. Si es que con ese apellido tenía que tener estilo. Sí, era toda una señoría. No como el Urquía. Cada día con una tía. ¿Qué le den? Sí, porque para juez, el Villén. ¿Quién? El Villén, el abogado de Olivo. Pero no el juez. Sí, hijo, pero antes. Ahora defiende a los que antes metían. ¡Ah, qué vergüenza! Lo de Urquía. Dicen que era amigo del tigre. ¿De quién? Del entorno de Roca y compañía. ¿Y Pedro José dice que era del PSOE? Pues si lo dice Pedro José, yo me lo creo. ¡Qué vergüenza! Lo cuadro, lo de Pilar Ramírez. No, lo de Urquía. ¡Qué vergüenza! Lo cuadro, lo de Blanca Esther. No, lo de Urquía. Cada día con una tía. ¡Qué vergüenza de señoría! Como te digo, Naco, te digo, Lao. Como te digo una copia